Buenos días, realizamos hoy la operación humanitaria que condujo a la libertad a tres miembros de la Fuerza Pública, soldados regulares que estaban retenidos desde el 8 de agosto. La Defensoría del Pueblo y la Conferencia Episcopal en cabeza del señor Obispo de Girardot, antes Obispo de Arauca, Monseñor Jaime Muñoz, acudimos para recibir de la guerrilla del ELN a estos tres jóvenes. Las condiciones de entrega fueron buenas, creemos que gozan de buena salud, nos hablaron de buen trato. Una vez recibidos los integrantes de la Fuerza Pública, fueron conducidos a la ciudad de Arauca, donde los esperaba el comandante de la octava división del Ejército Nacional. Pedimos que por favor fueran atendidos según los protocolos médicos y asistenciales para estos casos, pero que también pudieran cuanto antes comunicarse con sus familias. En el recorrido que hicimos, solamente dos de ellos pudieron comunicarse con su familia, pues todos podremos imaginar primero la alegría y luego la ansiedad que genera el hecho de pasar de este estado de cautiverio, de casi un mes, a la libertad que ahora están experimentando. La Fuerza Pública nos comunica que efectivamente, una vez recibidos en Arauca y cumplidos los protocolos, ellos serán trasladados a Bogotá y posteriormente al reencuentro con sus familias. Padre, en menos de 72 horas se da la liberación también de dos menores indígenas, a esto se le suma la de los liberados soldados. ¿Cómo podría interpretarse esta serie de hechos que se da por parte de este grupo armado? Estamos en la Semana por la Paz y son hechos que tenemos que valorar. Entiendo yo que es uno de los pedidos del Gobierno Nacional para reintentar cualquier reiniciación en la mesa de diálogo, que no haya secuestrados, pues creemos que es un gesto de buena voluntad, un gesto humanitario. Sin embargo, en la oportunidad que he tenido de hablar con ellos les he dicho que faltan algunos, entre esos el ingeniero Leonardo Atalla y también el ingeniero Rafael Andrés Reaño. La Defensoría del Pueblo como institución humanitaria del Estado colombiano está dispuesta a ir a donde lo indiquen en el territorio nacional para recibir a estas personas que están retenidas por ese grupo armado ilegal. Seguramente que también la Iglesia estará dispuesta a acompañarnos y a ir hasta donde tengamos que ir, con tal de que ellos regresen a su hogar. Padre, precisamente sobre estas personas, José Leonardo Atalla y Rafael Andrés Reaño, a través de las redes sociales se ha sentido una manifestación de los familiares, amigos, referente a que ¿hasta cuándo tendrían que darse la liberación de estas personas ya aquí en el departamento de Arauca? ¿Para cuándo podría darse? Es el clamor de las familias que hacen a este grupo armado. Eso mismo le dije al comandante del grupo armado que nos entregó a los militares y nos dijo que las cosas iban bien y que pronto se daría. Esperemos que eso sea así. Un mensaje, padre, que quiera dar a propósito de estos hechos que se han venido dando en el departamento de Arauca, de las liberaciones, de personas que se reencuentren con sus familias en el marco de lo que es la Semana por la Paz. Pues compartir la alegría de las familias que reciben a sus seres queridos que estaban plagiados. Compartir la alegría de la sociedad porque la libertad es un derecho fundamental que no se puede sacrificar. Pero también la invitación para que sigamos trabajando por la paz que tanto necesitamos y que tanto anhelamos. Como decía el Papa Benedicto XVI a propósito de una guerra en el Líbano, decía la paz es un don de Dios y hay que pedírsela a Dios, pero también es un don de los hombres y por eso hay que pedírsela a los hombres. Entonces en este momento también nosotros le pedimos a Dios que nos regale el don de la paz, pero también le pedimos a los demás y sobre todo a quienes tienen en sus manos las armas que pensemos en que podemos construir entre todos un futuro de paz.